Bueno, hola a todos los que estáis aquí presentes, los que nos estáis viendo por streaming y los que nos vais a ver en grabado porque este taller lo vamos a publicar en las páginas web de Incibe, en el YouTube de Incibe. Entonces, bueno, se puede ser también que alguien nos esté viendo en diferido. Voy a empezar con la presentación. Vale. Bueno, pues como todos sabéis, el taller que vamos a hacer ahora es gestiona tus contraseñas de forma segura y protege tus cuentas de usuario. A lo largo del taller vamos a ir viendo la importancia que tienen las contraseñas para nosotros, para nuestra privacidad y nuestra seguridad, porque muchas veces no somos conscientes de la importancia que realmente tienen y de lo que nos están protegiendo. Este es el índice de las cuestiones que vamos a ver, las contraseñas, cómo nos protegen, una contraseña robusta que es sinónimo de seguridad, realmente por qué es sinónimo contraseña de seguridad, qué medidas de protección tenemos que tener adicionales aparte de las contraseñas, las principales amenazas que pueden afectar a nuestras contraseñas y cómo comprobar si alguna de nuestras cuentas ha sido comprometida. Pero antes de empezar con la presentación, pues si alguno de los que estáis viendo este taller no conocéis INCIBE y los servicios y los canales que tenemos, pues quiero presentaros un poco todos ellos los que tenemos. Por una parte tenemos el canal de tu ayuda en ciberseguridad, que es una línea de ayuda, que tenemos diferentes canales. Por una parte está el 017, que es un teléfono gratuito y confidencial que está disponible todos los días del año, de 9 de la mañana a 9 de la noche. También tenemos el canal de WhatsApp, si añadimos el usuario 900, 116 y 117 y por Telegram con el usuario arroba INCIBE 017. Cualquier tipo de duda que tengamos sobre ciberseguridad, pues ahí lo vais a poder llamarnos, consultar y os lo vamos a resolver. Lo mismo, si tenéis algún tipo de duda que os surja en este taller, pues nos llamáis y desde ahí os vamos a poder ayudar. Después, los diferentes canales que tenemos, según el público objetivo, tenemos OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta, que es para ciudadanos, Internet Segura for Kids, que es para los menores y todas aquellas personas relacionadas con el menor. Es decir, profesores, tutores, padres, etc. Y por último, protege tu empresa, pues como bien dice el nombre, para empresa. Por aquí tenéis las páginas web y en redes sociales también os vais a encontrar con ese nombre que podéis ver ahí. Y centrándonos en la Oficina de Seguridad del Internauta, puesto que este taller que estamos hoy haciendo pertenece a este canal, pues os quiero presentar un poco más a fondo todos los servicios que vais a poder encontrar. Tenemos programas de formación, como puede ser el programa Cibercooperantes, desde donde cualquier institución, centro, colegio, nos vais a poder pedir alguna charla de formación en ciberseguridad. Y por otra parte, este programa lo componen personas que trabajan de forma altruista con nosotros, que son los que llamamos los cibercooperantes, que bueno, hay alguno presente aquí en esta sala y seguramente que a través del video streaming, pues también nos estarán viendo, porque este taller que vamos a dar hoy aquí también va a formar parte de ese catálogo de charlas que forma el programa de cibercooperantes. Más cosas que podemos encontrar en OSI. Tenemos un catálogo de herramientas, tenemos artículos, guías, vídeos, infografía, todo aquello que os va a poder ayudar en vuestro día a día, todas las dudas que tengáis sobre ciberseguridad. También cosas más lúdicas, como son juegos, las últimas imágenes que veis, pues tenemos desde un trivial de ciberseguridad hasta juegos online que se pueden jugar desde el navegador, incluso aplicaciones que se pueden descargar. Y uno de estos contenidos que tenemos dentro de la Oficina de Seguridad del Internauta es Experiencia Senior. Experiencia Senior es una iniciativa que lanzamos hace unos meses, por el mes de junio, en la que está enfocada a aquellas personas que tienen experiencia en la vida pero no son nativos digitales. Es decir, que enfrentarse a las tecnologías les cuesta un poco más, tienen dudas o no quieren coger un ordenador porque no saben si les va a pasar algo malo, no saben cómo defenderse, no saben qué amenazas se pueden encontrar. Entonces, con esa iniciativa que hemos lanzado, lo que queremos es ayudarles en su día a día empezando desde un nivel muy bajo y progresivamente vamos aumentando para que se puedan defender, sobre todo con la pandemia. Sabemos que todos hemos empezado a hacer un uso mucho más activo de las tecnologías y quizás estas personas muchas veces se quedaban un poco descolgadas o no sabían cómo comunicarse con sus familiares, cómo hacerlo de forma segura. Entonces, por eso pensamos en lanzar esta iniciativa, esta forma de ayudarles a que se sientan seguros navegando por internet. Todavía no la hemos acabado, esta iniciativa, como os decía, cuesta de ocho partes, hasta el momento hemos publicado cuatro y progresivamente vamos a ir publicando muchos más contenidos. También comentábamos cuando en junio, cuando lo lanzamos, que nos guardábamos sorpresas, ¿no? Os decíamos que va a contener guías, vídeos, infografías, artículos y una de esas sorpresas que decíamos que no se íbamos a desvelar todavía son, por ejemplo, este taller. Este taller está dedicado a estas personas, forma parte de esta campaña y no solo eso, sino que, bueno, os voy a desvelar en primicia que no solo será este taller, sino que tendremos tres talleres más. En total van a ser cuatro talleres, que no solo va a ser este taller en sí, sino que esta PPT que yo os voy a presentar, nosotros la vamos a publicar en nuestros canales. Y también una guía de cómo impartirla, es decir, si nos están viendo algún formador, pues va a poder utilizar esta presentación para formar a personas que tengan carencias en esta materia. Y cuando decía al principio que Experiencia Senior está dedicado a estas personas, no solo a este colectivo, ¿por qué? Porque no solo los senior tienen carencias digitales, sino que puede haber personas de todas las edades que tienen carencias, que este programa, esta iniciativa, pues también les va a ayudar. Y aparte, aquellas personas, pues que sí que tienen conocimientos digitales, seguro que todos tenéis algún padre, algún tío, algún abuelo, que os preguntan en vuestro día a día, oye, no sé instalar esto en el móvil, oye, mira que me ha salido aquí, que no lo entiendo. Pues con esa iniciativa lo que también nos facilitamos son los recursos para que vosotros les podáis ayudar, les podáis explicar todas esas dudas que tienen. Entonces, donde empezamos con una iniciativa que decíamos enfocada al sector senior, Experiencia Senior, al final acaba siendo útil para todos, ¿no? Desde los más jóvenes a los más mayores, bien para nosotros mismos o para ayudar a otros. Vale. Pues empezamos. Nuestra principal protección contra los ciberdelincuentes son nuestras contraseñas. Como siempre, les prestamos la atención que se merecen. Sabemos cómo gestionar de forma segura todas nuestras claves. Antes de entrar en las contraseñas, tenemos que pensar lo que hay por detrás, me refiero. Vamos a hablar de privacidad, identidad digital. Nosotros cuando publicamos algo en Internet, sabemos que va a quedar para ahí, que aunque tengamos, por ejemplo, nuestras redes sociales cerradas, alguien puede sacar un pantallazo, se va a poder difundir. Es decir, lo que decimos siempre de todo aquello que subes a Internet, vas a perder su rastro. Hasta ahí sabemos que esto va a pasar, que no debemos publicar nuestra dirección, datos personales, fotos comprometidas, comentarios, nuestros datos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos cómo proteger nuestra identidad digital de cara a lo que publicamos. Pero lo que muchas veces no nos damos cuenta es toda la información que hay sobre nosotros en aquellos servicios donde estamos registrados y que son datos que no están públicos. Es decir, por ejemplo, en un comercio metes tus datos bancarios o metes tu dirección. Es algo que no va a estar público, que alguien no va a poder acceder a ello, pero que sí que está detrás de tu cuenta. Si alguien consigue entrar a tu cuenta, va a conseguir acceder a esa información que habla sobre ti y dice mucho sobre ti. Entonces, ahí es donde entra la importancia de las contraseñas. Y avanzo. Porque nosotros cuando nos registramos en un servicio, lo que nos van a pedir para registrarnos es un usuario, un correo electrónico y una clave, una contraseña. Quien sepa, esta clave, esta contraseña, va a poder acceder a todo lo que tenemos ingresado en nuestras cuentas. Y pensar redes sociales, cuentas bancarias, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Os decía, datos personales, también conversaciones. Todo aquello que tenemos en cualquier servicio en los que nos registramos con usuario y contraseña, que no es información que tiene por qué estar publicada a internet, sino que contiene ese servicio solo para nosotros cuando accedamos. Pero nosotros accedemos con nuestro usuario y contraseña. Ahí la contraseña es la que nos está guardando toda nuestra información. Poniendo un símil con la vida real, pues podemos pensar que la contraseña es una llave. Tenemos una llave para acceder a nuestro domicilio, a nuestro coche, una llave que sin ella no podríamos acceder. Pues la llave sería la contraseña, lo que necesitamos para acceder. Vale. Principales amenazas que podemos tener contra nuestras contraseñas. Por una parte están los ataques que nos pueden venir de ciberdelincuentes, ataques directos a la contraseña, que luego vamos a ver qué tipos hay, o ataques basados en ingeniería social. Estos últimos también vienen de ciberdelincuentes, pero lo que cambian es que somos nosotros los que vamos a facilitar la contraseña sin estar dándonos cuenta. ¿Por qué? Por eso se llama ingeniería social. Los ciberdelincuentes nos van a engañar de tal manera que pensemos que les tenemos que dar esa información cuando realmente ellos la quieren para fines maliciosos. Todos hemos hablado de FISI, ¿no? Pues sería un ejemplo. Nos llega un email o un mensaje que se hacen pasar por nuestro banco, por un servicio, o nos dicen que hemos ganado un concurso. Cualquier tipo de excusa que a nosotros nos parezca algo beneficioso, que nos va a ser útil, pero que al final vamos a acceder a un enlace que ellos nos facilitan, que vamos a acceder a una página web que está suplantada, no es la real, y ahí nos vamos a loguear o les vamos a facilitar esos datos y no va a tener el fin que parecía. No vamos a estar comprando un artículo muy barato o no hemos sido los ganadores del concurso o nuestra cuenta bancaria no ha tenido esos problemas de seguridad que aparentaba ser, sino que les estamos facilitando esa contraseña, ese usuario, esos cualquier datos que nos esté pidiendo, porque al final los FISI los hay de muchos tipos y nos piden diferentes tipos de información, se lo vamos a estar facilitando directamente al ciberdelincuente. Y muchos de estos ataques, pues lógicamente también son las contraseñas, lo que os decía, por ejemplo, el banco, el ejemplo más sencillito. Nos dicen que tenemos un problema de seguridad, porque muchas veces estos ataques precisamente nos hablan de seguridad cuando es a lo que nos están intentando atacar, que tenemos un problema de seguridad en nuestra cuenta y que tenemos que loguearnos o que facilitar algo o que acceder para decir que realmente somos nosotros. Nos redirigen a esta web fraudulenta, ahí nos piden nuestro usuario y contraseña y en el momento en que le damos a enviar, directamente es el ciberdelincuente quien está en posesión de ella y por lo tanto va a poder acceder como si fuéramos nosotros, suplantándonos y con ello acceder a toda la información. En el caso de las cuentas bancarias, os podéis imaginar hacer cargos, etcétera. Vale, hablando sobre las amenazas de la PPT anterior, ataques a nuestras contraseñas, pues aquí tenemos varios ejemplos. Fuerza bruta. Fuerza bruta es cuando los ciberdelincuentes intentan averiguar cuál es nuestra contraseña introduciendo combinaciones de palabras hasta que aciertan. Es la forma quizá más tediosa, más complicada, menos efectiva. Pues fuerza bruta. Van compaginando la casa con caracteres y si tienen suerte, pues aciertan o no. Ataques de diccionario. Aquí sería parecida a la anterior, pero aquí ya estamos hablando que tienen por detrás algún tipo de herramienta informática en la que van a ir haciendo estas combinaciones, pero ya no de forma manual, sino que va a ser el programa quien lo va a ir haciendo con palabras que están en el diccionario y van haciendo estas combinaciones hasta ver si aciertan con la que es. Ataques de spidering o ataques de araña. Esto consiste en que los ciberdelincuentes van a navegar por internet buscando toda la información que encuentren sobre su víctima, pues nombre de mascotas, fechas de nacimiento, cuestiones importantes sobre esa persona y van a intentar probar si realmente son su contraseña. De ahí luego cuando avance a cuáles son los errores de las contraseñas y cómo debe de ser os vais a dar cuenta de este ataque, que es muy sencillito pensar cuál es el color favorito, el grupo favorito de música, pues todas estas cosas que debemos evitar cuando hacemos una contraseña. Ataques de keylogger. Este también varía un poco de los anteriores porque realmente no es el ciberdelincuente quien hace esas combinaciones, esas búsquedas al diccionario, sino que nos infectan. El keylogger es un tipo de malware que se va a colar en nuestro portátil o en cualquier de nuestros dispositivos y lo que va a hacer es capturar todas las pulsaciones de teclado. Es decir, todo lo que escribamos se lo vamos a estar enviando al ciberdelincuente, incluida nuestra contraseña cuando estemos haciendo login en algún tipo de servicio. Y por último, los ataques de ingeniería social que ya os expliqué antes que es al contra, ¿no? Que somos nosotros quienes estamos facilitando en abierto nuestra contraseña pero porque hemos sido manipulados y no nos estamos dando cuenta de la información que estamos facilitando. Típicos errores que cometemos al hacer contraseñas. Reciclar contraseñas, es decir, reutilizar la misma contraseña en diferentes servicios. Cada contraseña tiene que ser única por servicios. Usamos la misma contraseña en varios servicios y al final una de estas se ve vulnerada, como vamos a ver también más adelante. no solo vamos a tener que cambiar la contraseña en un servicio, sino que nos vamos a tener que acordar en todos los servicios en los que habíamos incluido la misma contraseña para cambiarla. Por eso que es un error reciclar contraseñas. Usar expresiones hechas. Por ejemplo, una de las contraseñas más comunes que hay estudios de esto es I love you. Espero que nadie de los que nos esté viendo tenga esta contraseña porque no soy adivina sino que es una de las contraseñas más comunes. Entonces, expresiones hechas de ese tipo también debemos de evitarlas porque aparte que también están en el diccionario pues son conocidas que la gente las usa por defecto, digamos. Apuntarlas en notas. Ese post-it que ponemos en una esquinita en la pantalla del ordenador o en la última hoja del cuaderno, también os soy adivina, seguro que os he pillado unos cuantos, eso también es una mala práctica. ¿Por qué? Porque al final si está en la pantalla cualquiera que llega delante de ese ordenador o ese portátil pues va a poder verla, va a poder acceder y la última hoja del cuaderno también es conocida, ¿vale? No pensemos que hay cuatro números, nadie va a saber lo que es porque si alguien quiere ir a hacer el mal sabe dónde tiene que ir a buscar y no pensemos que los ciberdelincuentes son solo esos encapuchados que no sabemos dónde están, en otro país, haciendo el mal, no. Muchas veces el ciberdelincuente lo tenemos a nuestro lado y no sabemos con qué intenciones va a querer nuestros datos y entonces ese acceso físico a esas contraseñas que hemos escrito lo van a poder tener. Memorizar contraseñas en función de teclado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY, incluso también ABCDE, numeraciones fáciles, 1, 1, 1, todas estas cuestiones también debemos evitarlas. Utilizar información personal, lo que os decía antes de los ataques a araña. Todo aquello que esté relacionado con nosotros y que alguien pueda saber sobre nosotros debemos de evitarlo, usar dentro de una contraseña porque si no, alguien que nos conoce al final va a poder descubrir la contraseña o haciendo un poco de búsqueda por internet. Si nosotros publicamos, pues, con el ejemplo que os daba antes, grupo favorito de música, pues a lo mejor pensamos que nadie lo sabe pero estamos registrados en un foro o hemos hablado de eso o va a haber un concierto y hemos dejado comentarios. Al final, los ciberdelincuentes van a ir rascando información de donde puedan para llegar a su objetivo final y hacer uso de patrones sencillos. Pues, palabras sencillitas, perro y a lo mejor añadiendo 1, 2, 3, 4 al final que parece a lo mejor tenemos esa falsa sensación de seguridad porque estamos añadiendo números pero que realmente no es así porque también al final van a ser patrones sencillos de averiguar. Bueno, aquí tenemos dos ejemplos de contraseñas y voy a recordar cuáles son las pautas para ser una contraseña segura. En cuanto a número de dígitos, 8 mínimo. Sé que me vais a decir alguno 10, 12, cuanto más larga sea la contraseña más segura va a ser. Es decir, no es que tenga que ser de 8, no vamos a decir a partir de 8 y cuanto más tengamos más segura más difícil va a ser de averiguar. Que contenga mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Que sea única, que no la repitamos en varios servicios como ya hemos dicho y también tenemos que cambiarla periódicamente. Esto se nos está complicando ya todo un poco, ¿no? Ya veo por ahí caras y riéndose de madre mía. Y todo esto multiplicado por el número de servicios en los que estamos logueados. Bueno, luego más adelante vamos a ir viendo trucos tanto para generar la contraseña como a la hora de poder recordarlas. Entonces, aquí tenemos una contraseña, la primera, que está con el candadito roja porque sería muy fácil de averiguar por un ciberdelincuente y por cualquiera también sin conocimientos en la ciberdelincuencia también la podría averiguar. Y la segunda, ahí vemos OSI seguridad, que la I es un 1, la O es un 0, el primer numerito es un 0, no es una O, que nos dice algo, pero bueno, ya está un poco más complicada, no es tan obvia. Pero yo aquí, aunque sí que esa contraseña es más segura que la otra, diría, ojo, dependiendo dónde esté esa contraseña. Porque, por ejemplo, si esa contraseña OSI seguridad la tenemos, igual mis compañeros que andan por aquí me van a empezar a mirar mal, si la tenemos en nuestra cuenta de Twitter, de OSI, pues no es muy segura, porque la cuenta de OSI de Twitter es OSI seguridad, si tenemos esa contraseña en Twitter nos la vais a averiguar rápido. Entonces, aunque es más segura en cuanto a toda esa complicación que os había dicho, número, letras, mayúsculas, minúsculas y símbolos especiales, lo que hablamos al principio de no usar nombres relacionados con nosotros. Si es a nombre de Ángela, pues a lo mejor yo, aunque sí que yo pertenezco a la OSI, pero no soy la OSI directamente, una cuenta mía privada a lo mejor la podría usar, aunque no la usaría, pero una cuenta de la OSI, el Twitter de la OSI, pues esta contraseña lógicamente no la podríamos usar. Entonces, bueno, para que os vayáis dando cuenta de las cuestiones que podemos poner o no. Vale, vamos a crear una contraseña robusta. Aquí tenemos varios pasos, ¿no? Vamos a ir viendo después diferentes reglas mnemotécnicas, a qué hora quizás esta sería la más sencillita. Pensar una frase o varias palabras donde incluya mayúsculas y minúsculas, añadir números, añadir caracteres especiales y personalizar las contraseñas. Me voy a ir... si me las apaño. Lo estáis viendo, ¿verdad? A ver si nos escribe muy... Hemos dicho añadir una palabra, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a añadir mujeres ciber. Hoy que estamos en mujeres ciber, entonces me escribo. Perdonad la letra, pero estoy con el ratón. Escribimos mujeres ciber. Hemos dicho que tenemos que añadir algún número. pues podemos añadir, por ejemplo, aquí añado un 8, aquí añado un 1, bueno, me ha salido un poco así, así. Y que tenemos que añadir también algún carácter especial, pues añado, por ejemplo, una barra baja y un interrogatorio. Entonces, aquí tendríamos una contraseña que sería más segura que otras, ¿no? Si es algo relacionado con mujeres ciber, no y que cumpliría todas esas pautas que hemos ido diciendo. Lo último, os decía, personalización. ¿Eso qué significa? Habíamos visto al principio que dependiendo de cada servicio tenemos que tener una contraseña distinta. Entonces, un truco es que, por ejemplo, estamos hablando de nuestro correo electrónico, pues tenemos esta contraseña y la añadimos al final correo electrónico. ¿Que estamos hablando de Facebook? Pues podríamos tener la misma contraseña y al final añadirle la F y la B. Entonces, al final tendríamos contraseñas distintas, aunque estén basadas en la misma, para cada servicio distinto y que nos sería más fácil de recordar. Vale, me voy a volver a la presentación, aunque me salí de donde estaba. A ver si llego. Estaba aquí. Vale, hemos pensado una frase o varias palabras, mujeres ciber, dos palabras, hemos incluido mayúsculas y minúsculas. Bueno, creo que no lo hice, ¿no? Cambiamos una letra. Añadir, bueno, puse la de Facebook y la de correo electrónico, las puse en mayúsculas. Añadimos algunos números, añadimos carácteres especiales y personalizamos las contraseñas en cuanto a la cuenta del servicio que sea. Vale, ahora vamos a usar otras dos reglas mnemotécnicas parecidas. Al final, cada uno puede usar sus propios trucos, ¿no? Yo aquí os voy a mostrar dos para que veáis que es sencillo, que no tiene ninguna dificultad, pero que al final opciones, pues hay infinitas, tantas como se nos ocurran. La primera de ellas es frase como base de la contraseña. Vamos a pensar una frase, vamos a modificar letras por números y vamos a usar elementos distintivos por cuenta, ¿vale? Si se me olvida, me levantáis algún paso, me levantáis la mano y me lo decís. Porque, bueno, no lo dije al principio, pero esto es un taller, esto es colaborativo, no voy a estar yo solo hablando, aquí vamos a hacerlo un poco entre todos. Entonces, una base como contraseña. Voy a abrir uno nuevo. Una frase, a ver, alguien que me diga una frase. No sé si tenéis el micro por ahí, para que así ya no estoy hablando yo sola y vamos haciéndolo entre todos. Y alguien que nos diga una frase para hacer la contraseña. A ver, voluntarios. Por aquí, por esta zona, yo creo que van a estar más, ¿ves? Por aquí. Más receptivos. Les veo con ganas, con fuerza. Frase larga, que tenemos que llegar al menos a ocho caracteres. Iba a decir take the control, pero puedes alargarla. A ver, vamos a decir take the control en mujeres ciber de incibe. De incibe. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, justo. Aquí tenemos una frase, take the control en mujeres ciber de incibe, que aparentemente nadie sabe con eso que tenemos ahí lo que significa, pero que para nosotros va a significar algo. Es decir, lo que he hecho es coger la primera letra de cada palabra. ¿Qué más cuestiones teníamos? Bueno, y veis también que mientras lo he ido escribiendo ya he ido alternando alguna mayúscula y alguna minúscula. Eso sí que lo tendremos que recordar, claro. Aquí solo tenemos que recordar esa frase. T de control en mujeres ciber de incibe. Hemos dicho también que teníamos que añadir algún número. Entonces, a un truco para añadir números y no tener que recordar los números extra aparte de la frase es que podemos modificar las vocales por números. Pues, por ejemplo, cuando tenemos una A podemos modificarlo por un cuatro. Cuando tenemos una E podemos modificarlo con un tres. Cuando tenemos una I podemos modificarlo con un uno. Cuando tenemos una O podemos modificarlo por un cero. Entonces, aquí en este caso pues tenemos dos vocales. Podríamos poner take de control en mujeres ciber de incibe. y que nos falta algún carácter especial. Pues, por ejemplo, le ponemos aquí al final una exclamación. Esto es una contraseña segura que nos sería fácil de recordar pero que aparentemente no tiene ninguna relación con nosotros ni con mujeres ciber tampoco. Lo podríamos usar para algún servicio del evento y que realmente sería bastante difícil de averiguar. Hemos dicho también la personalización de cuentas pues como os decía antes por ejemplo el correo electrónico lo podemos añadir al principio al final o por ejemplo al principio y al final voy a hacerlo así ahora. Voy a añadir aquí correo electrónico para Facebook con el mismo ejemplo que puse antes. Pues Facebook la F lo mismo que aquí arriba Facebook. ¿Me entendéis? Aquí todo igual. Y así habríamos construido una contraseña segura que cumple todos los requisitos que hemos puesto que a la vez nos va a ser fácil de recordar y que va a ser difícil de averiguar por parte de los ciberdelincuentes. Vamos con el segundo ejemplo que habíamos dicho. Mezclar dos palabras. Me voy a abrir otro nuevo. Pues venga dos palabras. ¿Quién me dice dos palabras para una contraseña? Venga dos palabras y es sencillo no os digo que hagas la contraseña solo dos palabras cualquiera. Ese chico ese chico de ahí yo creo que me quiere decir dos palabras. Buenos días. Buenos días. No, no que buenos días. Ah, buenos días. Vale. Vale. Me pillaste. Vale. Pues tenemos dos palabras, ¿no? Tenemos el buenos voy a escribirlas para que nos resulte fácil con lo que voy a hacer. buenos días. Aunque con lo que quería hacer me resulta un poco allá pero bueno lo voy a hacer igual. Lo que vamos a hacer aquí es intercambiar letras de las palabras. Es decir, vamos a empezar con la B del buenos vamos a poner la D del días vamos a poner la U la pongo también en mayúscula luego me voy a por la I me voy a por la E por eso lo escribí porque si no me iba a resultar es difícil. Ahora me voy a por la A ahora me voy a por la N ahora me voy a por la S del días y me queda la O y la S y las voy a poner en mayúscula por ejemplo. Entonces aquí tenemos dos palabras que hemos cruzado y que al final hemos conseguido también pues algo que no tiene mucho sentido que no es una palabra hecha que no está en el diccionario que no está relacionada con nosotros y con algo tan sencillo como el buenos días pues hemos sacado esto que sí que se parece más a una contraseña segura. Nos acordamos que tenemos que cambiar añadir algún algún número y que podíamos cambiar las vocales por números. Aparte de de esos pares que os enseñé antes también podemos hacer otra cuestión que es pues todos sabemos en los teléfonos tenemos relacionados los números con tres letras ¿no? Por ejemplo el 1 es ABC el 2 ABC de F si os entráis en la marcación del teléfono pues lo vais a ver sobre todo los teléfonos antiguos ¿no? que venían también así. Voy a hacerlo con el mismo método que antes porque no me lo sé de memoria ¿no? Entonces voy a cogerme la B la D voy a poner la U en mayúscula voy a poner un 1 un 3 uy he escrito el 3 al revés perdón el 3 de la E el 4 de la A la N la S aquí voy a poner un 0 y la S final y con algún carácter especial esta vez lo voy a poner al principio por ejemplo bueno voy a poner un al principio y otro al final aquí tendríamos nuestra contraseña segura y ahora la personalización por cuentas voy a poner al final por ejemplo una mayúscula o una minúscula correo electrónico Facebook etcétera etcétera entonces aquí tendríamos dos reglas mnemotécnicas que de una manera muy sencillita con una frase o con dos palabras que nosotros nos va a resultar fácil de recordar hemos llegado a construir esa contraseña que va a ser bastante difícil de averiguar por parte de los ciberdelincuentes vale alguna duda hasta aquí alguna sugerencia vale pues sigo esto es una actividad que os dejo para cuando lleguéis a vuestras casas pues que es que construyáis vuestras propias contraseñas seguras y que cambiéis aquellas que tengáis hechas no seguras en todos los servicios que utilicéis aparte de estas dos reglas mnemotécnicas que os he enseñado como os decía existen muchas más pero por ejemplo no si tenemos un recurso que también para ayudaros en esta labor que os voy a enseñar ahora y así vais a ver también el tipo de recursos que tenemos en INCIBE bueno en nuestra casa en la oficina de seguridad del internauta el recurso se llama mejora tus contraseñas yo he entrado directamente esto es la página de la oficina de seguridad del internauta que eso sí punto es pero aquí entrando en el buscador poniendo mejora tus contraseñas ya os va a aparecer y si no aquí dentro de campañas aquí tenemos bueno lo que hablábamos al principio de todos los recursos que tenemos para que sepáis cómo encontrarlos fácilmente aquí dentro de campañas tenemos experiencia senior que era de lo que os hablaba de que este taller está incluido dentro de esa iniciativa pero tenemos otra de contraseñas seguras aquí está aquí en contraseñas seguras pues también vais a tener artículos vídeos juegos que podéis leer si tenéis algún tipo de duda y como os decía también al principio cualquier tipo de inquietud que tengáis nos podéis contactar en el 017 de forma gratuita y confidencial lo importante es que nos quedáis con ninguna duda con ningún tipo de cuestión nos llamáis y nosotros os lo resolvemos bueno entonces entrando en el recurso voy a entrar para aquí para que veáis que es que es el mismo bueno entra en el que no es esto es otra regla neumotécnica lo que os he explicado de forma gráfica así os estoy presentando para que veáis que todo lo que tenemos en OSI es muy útil es muy sencillito de comprender y al final os va a ayudar en vuestro día a día a ver el recurso que estaba bueno al final me estoy liando yo sola y no lo estoy encontrando aquí nos lo descargamos es un PDF que vais a poder imprimir porque es un juego lúdico este en concreto también lo podéis trabajar pues con los más pequeños de la casa porque es a través de dados y para que veáis pues también nos facilitamos los dados para construirlo pero bueno os cuento cómo es la dinámica aquí tendremos una tabla de conversión entonces lo que necesitamos es conseguir tres de estas palabras que tenemos en la tabla de conversión es decir tenemos que tirar seis veces esos dados que también nos facilitamos que podéis construir vamos a coger el ejemplo que nos viene en el recurso primero nos salió un 5 y un 4 que sería la palabra mercado aquí la tenemos mercado después un 5 y un 6 que sería la palabra búfalo y después un 1 y un 2 que sería la palabra rotor vale aquí lo que tenemos que hacer es intentar unir estas tres palabras que parece que a simple vista no tienen ningún sentido porque son las palabras que nos han salido de forma aleatoria entonces para acordarnos de ellas vamos a construir una frase por ejemplo el búfalo fue al mercado cuando el rotor de su coche se rompió entonces esta va a ser la frase que vamos a tener que recordar para acordarnos de nuestra contraseña y con esas tres palabras clave que nos salieron vamos a crearla aquí lo tenéis búfalo mercado rotor en la que se han incluido números mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales para que veáis esta es otra regla más a través de una tabla de conversión y bueno si lo queréis usar este recurso lo tenéis a vuestra disposición ya os digo que al tener los datos es como un juego y también con los más pequeños de la casa para ir inculcándoles la importancia que tienen las contraseñas en su privacidad y en su seguridad y hacerlo también a través de una forma de juego vale me vuelvo a la presentación una contraseña robusta nos asegurará que la mayoría de CB delincuentes desistan a la hora de intentar atacar nuestra seguridad pero con tener la contraseña robusta creemos que es suficiente que con estas contraseñas que hemos construido hasta ahora si las aplicamos en todos nuestros servicios creéis que ya sería suficiente que ya estaríamos salvaguardados de cualquier tipo de amenaza por ahí veo cabezas que me dicen que no no voy a llevarles el micro luego sí no ¿por qué? porque hemos visto al principio que teníamos otro tipo de ataques los ataques de ingeniería social cuando nosotros mismos vamos a facilitar nuestras contraseñas contraseñas sin darnos cuenta o incluso aquel malware que el logger que os acordáis que os comenté que es un malware que nos puede infectar nuestros dispositivos pues porque hemos abierto un adjunto que nos venía en un correo electrónico que pensábamos que era algo que no era nos hemos infectado sin saberlo o que nos hemos descargado algo de una página ilegal de descargas y a la vez nos hemos infectado etcétera etcétera es decir la contraseña segura no nos salvaguarda de todas las amenazas porque existen otras existen otras que aunque escribamos la contraseña segura mejor del mundo no vamos a estar a salvo vale y entonces ¿qué podemos hacer? pues el segundo factor de autenticación esto es para explicarlo de forma sencilla nosotros nos logueamos en ese servicio introducimos nuestro usuario nuestra contraseña pero el servicio después nos va a pedir otro código más ese segundo factor de autenticación sería como un peldañito más de seguridad ¿y por qué es más seguro? porque nos va a llegar a un dispositivo o bien a nuestro móvil o a un dispositivo externo que nos va a llegar a nosotros es decir en caso de que el ciberdelincuente llegue a acceder a nuestra contraseña bien porque era insegura el averiguo o porque se la hemos nosotros facilitado en un ataque de ingeniería social o porque nuestro dispositivo se ha infectado con un malware keylogger y está viendo todo lo que estamos escribiendo necesitaría este segundo factor de autenticación que solo nos va a llegar a nosotros es decir también necesitaría tener acceso a nuestro dispositivo entonces por eso es ese segundo escalón de ciberseguridad porque ya tendría que tener mucho más acceso a nosotros que puede ser que lo tuviera sí pero ya sería mucho más complicado ¿qué tipos hay? verificación por mensaje que nos llegue un código en ese momento por SMS por correo electrónico que sea una pregunta de seguridad a través de una aplicación no directamente de esa sino otra aplicación por códigos temporales que proporcionan las propias aplicaciones a través de una llave de seguridad estos son otros dispositivos externos uno es un USB por Bluetooth verificación con biometría pues nuestra huella de astilar nuestra cara verificación con códigos de recuperación estos también algunos servicios los tienen que nos facilitan varios códigos y cuando una vez que introduzcamos esa contraseña después nos va a pedir este código entonces por eso es muy importante siempre tener activado ese segundo factor de autenticación por ejemplo ahora está muy al día el robo de cuentas de WhatsApp que bueno aunque no está dentro del taller me meto y os explico que al final los ciberdelincuentes lo que hacen es conseguir que nosotros les facilitemos ese código es decir nosotros cuando nos cambiamos de teléfono móvil de terminal si queremos seguir teniendo nuestro WhatsApp trasladarlo a ese móvil lo que tenemos que hacer es en el segundo móvil en el móvil nuevo incluir un código que nos facilitan que nos envían y de esta manera todo nuestro WhatsApp se vuelca a nuestro nuevo terminal lo que hacen los ciberdelincuentes es con un ataque de ingeniería social engañándonos con cualquier tipo de excusa consiguen que les facilitemos ese código y al final lo que consiguen es quedarse robarnos nuestra cuenta de WhatsApp y poder instalarla en sus dispositivos si tuviéramos activado el segundo factor de autenticación aunque nosotros por error porque nos han engañado les hemos facilitado ese código como no tienen el segundo nunca van a poder robarnos la cuenta este es un ejemplo muy sencillo pero como esto con cualquier tipo de servicio entonces siempre 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 tener el segundo factor de autenticación conectado lo que os decía aunque algunos servicios no aunque la mayoría no tienen hay algunos que no lo traen pero sí que hay otras aplicaciones que lo facilitan como el Microsoft Authenticator podéis buscarlo que hay varias herramientas que nos facilitan esa labor si el propio servicio no lo ofrece y ahora entramos en vale teníamos todas esas contraseñas que tenemos que tener una por cada servicio y que tenemos que recordar que tenemos ese truquito de personalizarlas con la cuenta pero bueno al final si todos usamos eso con la cuenta y nos averigua la contraseña principal pueden intentar esa F y esa B o esa C y esa E y a lo mejor consiguen entrar entonces ¿cómo hacemos? me voy a volver al símil de la vida real si tenemos 15 llaves sueltas que las necesito porque cada una son de un sitio distinto y las necesito tener juntas no perderlas no olvidarlas que no se me extravíen pues ¿qué es lo que necesito? un llavero ¿no? pues ahora si nos volvemos hacia las contraseñas ese símil del llavero lo que son son los gestores de contraseñas estas herramientas lo que nos van a facilitar es almacenar todas las contraseñas de todos nuestros servicios bajo una contraseña maestra es decir nosotros nos instalamos la aplicación que es la siguiente slide nos descargamos la aplicación creamos nuestra cuenta vamos agregando todos los servicios que tenemos con todas las contraseñas y cuando queramos acceder a cualquiera de esas contraseñas solo tenemos que meter una que digamos que es la contraseña maestra que eso sí tiene que ser la contraseña mejor del mundo porque es la que va a contener a todas nuestras contraseñas de todos nuestros servicios y aparte de servirnos en esta labor muchos de ellos también tienen por eso el disfrutar las funciones adicionales también nos facilitan el generar contraseñas seguras dentro de ellos o incluso nos dicen si una contraseña es débil si debemos cambiarla si tenemos alguna contraseña muy parecida entre servicios entonces aparte de servirnos de llavero también nos da otras funcionalidades adicionales sé que me vais a preguntar vale y que gestor de contraseñas uso esa es una respuesta difícil porque existen muchas en el mercado y cada uno tiene unas prestaciones distintas entonces cada uno tiene que evaluar cuál es la que se se amolda más a sus necesidades y a sus gustos lo que sí os puedo decir es que nosotros desde la oficina de seguridad del internauta si vamos aquí arriba a recursos herramientas gratuitas desde aquí tenemos un catálogo de herramientas de diferentes tipologías pues tenemos acceso remoto de antirrobo cortafuegos copias de seguridad gestor de tareas mantenimiento y limpieza antivirus análisis online y cleaners análisis de tráfico como veis todo el tipo de herramientas que se necesitan de control parental privacidad y navegación y la última me he dejado la de cifrado y gestor de contraseñas voy a entrar en esta ya que es de lo que estamos hablando entonces aquí veis que vais a tener un listado muy completo de herramientas que hacen esta función que están disponibles y con la descripción pues lo que hacen las funcionalidades que tienen el sistema operativo en el que funcionan entonces yo os animo a que entréis las leáis y veáis cuál es la que se adapta más a vuestras necesidades para decidir cuál instalar o no vale y me vuelvo a la presentación hemos visto al principio del todo que a veces nuestras cuentas se pueden ver comprometidas ya no por nuestra por nuestros cuidados o falta de cuidados acerca de de la seguridad de nuestras contraseñas o de que no nos hayamos infectado sino que esos servicios donde nosotros nos estamos registrando y estamos añadiendo nuestra información son pues diferentes empresas diferentes servicios que por detrás tienen sus servidores donde almacenan su información y a veces por los ciberdelincuentes no nos atacan al usuario final sino que atacan a esos servidores de las empresas y pues a veces se filtra información de esos servidores de esos usuarios que ellos tienen almacenados que esto pasa pues si puede pasar y por lo tanto debemos comprobar en nuestra labor comprobar periódicamente si alguna de nuestras cuentas se ha visto comprometida por alguna de estas de estas brechas de seguridad pues de los servidores de los servicios donde estábamos aparte de luego os voy a explicar esta página que veis aquí el Hafa y BIMPAM pero antes de entrar aquí porque y así hacemos la muestra completa no solo podemos comprobarlo aquí sino que también nosotros desde INCIBE publicamos avisos de seguridad vale bueno me he salido voy a volver a entrar vale voy a entrar en la oficina de seguridad del internauta o si punto es y aquí vais a ver en la sección de ponte al día tenemos avisos de seguridad esto que es nosotros cuando detectamos pues cualquier incidencia pues de un phishing a gran escala cualquier tipo de ataque que se puede haber afectado el usuario final publicamos este tipo de avisos pues para que sepáis lo sepáis reconocer sepáis cómo actuar en caso de que os lo encontréis o si o si habéis sido afectados no entonces la forma más fácil aunque podéis acceder desde aquí la web como lo he hecho podéis seguirnos en redes sociales o si seguridad y si no también registrándonos a vuestros boletines aquí en la página web aquí arriba a la derecha boletines tenemos dos tipos de boletines que uno es el de avisos que cada vez que publicamos un aviso directamente os lo enviamos al correo electrónico y también tenemos el boletín de publicaciones cada vez que publicamos un recurso una infografía un vídeo semanalmente los viernes hacemos la recopilación de lo que hemos publicado por la semana y también os lo enviamos quizás es más fácil que tener que andar entrando en la web pues así os llega directamente al correo electrónico que es mucho más directo y porque hablo de los avisos de seguridad ahora mismo pues porque aquí tenemos del 7 de octubre una brecha de seguridad pues en un servicio reconocido por ellos que es de esto que os estaba hablando ahora pues les han atacado y ahí van a estar esas personas que estaban ahí registradas pues lo que han tenido que hacer es cambiar sus contraseñas porque se han visto publicadas en la web entonces aparte de la página web que ahora voy a entrar para que veáis que nosotros también os avisamos si hay algún tipo de estas brechas y casualmente pues bueno hace unos días se dio el caso de que hubo una vale entonces me vuelvo aquí con el servicio este que ahora es la siguiente actividad que es que comprobéis si vuestras cuentas han sido víctimas de estos ataques ¿no? y para que veáis cómo se hace pues voy a entrar la página web es halfibimpound.com aquí la tenéis y es tan sencillito como aquí introducir nuestro correo electrónico porque el correo electrónico es con el que nos estamos registrando en los servicios entonces esto es para poder identificar si nuestra cuenta ha sufrido alguna de estas brechas pues con el correo electrónico y ahí ya después veremos si qué otro tipo de información se ha visto publicada voy a poner un correo electrónico al azar vale y aquí busco y veo pues que ha sido víctima bueno a ver este correo electrónico pues es muy genérico incluso habrá gente que lo usa para registrarse en diferentes sitios vamos que espero que nadie sea el dueño de este correo sino bueno que sepa que lo tiene bastante mal 128 brechas de seguridad y 29 pays luego vamos a ver lo que es entonces aquí vamos a ver en todos los servicios que han sufrido estas brechas la fecha en la que ha sucedido y qué información se ha visto afectada se ha publicado eso sí está en inglés este servicio por el momento es en inglés pero bueno si alguien tiene dificultades con el idioma con un traductor comprando y pegando tampoco tiene mucha cuestión vemos que aquí por los 128 a ver si encontramos alguno que sea así un pues ejemplo aquí tenemos Dropbox que es un servicio bastante común pues aquí en 2012 pues aquí en 2012 la lista será bastante larga aquí tenemos Linkedin también mayo de 2016 aquí por ejemplo vemos lo que se vio comprometido el correo electrónico y la contraseña entonces aquí automáticamente tenemos que cambiar la contraseña de este servicio y si la hemos usado en algún otro servicio pues también por eso el usar en cada uno de forma independiente porque si no una vez que un servicio es vulnerado nos vamos a tener que acordar en qué servicio la teníamos y cambiarlo en todos o si no al final vamos a tener esa puerta abierta hemos metido la llave en la cerradura hemos abierto la puerta y la tenemos abierta a los ciberdelincuentes para que accedan a toda nuestra información y los pages que voy rápido porque están abajo del todo aquí estos son ficheros que se pueden descargar que es donde va a estar toda esa información entonces una parte nos dice los servidores y si estos también nuestro correo electrónico se ha visto involucrado en alguno de estos ficheros con más información que se publican y para que veáis lo que pasa si una cuenta no ha sido no está relacionada con ningún tipo de estas incidencias voy a poner el mío de INCIBE que espero que me salga verde espero vale pues aquí está dice buenas noticias pues que no no ha sido víctima ninguno de los servicios no no ha habido ningún tipo de vulneración entonces bueno yo recomiendo que en tres ya veis que es muy sencillito que simplemente es insertar el correo electrónico y ahí vamos a tener toda toda la información vale y con esto pues yo ya daría por finalizado el taller no sé si alguien tiene alguna alguna duda una consulta de todos modos vuelvo a insistir que si alguien este taller se va a publicar en el canal de YouTube de INCIBE que todos los materiales y la guía de cómo impartir este taller lo vamos a publicar próximamente en osi.es dentro de la campaña de experiencia senior que este taller también va a pasar parte del catálogo de las charlas del programa de cibercooperantes y que si os queda cualquier tipo de duda pues todos los que nos estáis viendo por streaming o que lo vais a ver en un futuro que nos podéis contactar en el 017 por teléfono a través de WhatsApp añadiendo el usuario 900 116 117 y por Telegram con arroba INCIBE 017 y pues tenemos unos minutitos 5 o 4 minutitos si alguien tiene alguna duda veo que no pues bueno si alguien no se atreve o lo que sea pues nos contestáis con la línea de ayuda en ciberseguridad que para eso estamos bien sea de este taller o cualquier tipo de duda que tengáis de ciberseguridad todos nuestros públicos objetivos bien de empresas ciudadanos de menores cualquier tema pues estamos para ayudaros y que uséis nuestro servicio y bueno muchas gracias a todos por vuestra asistencia y espero que el taller os haya sido útil aplausos ¡POR tease! ¡Gracias! Gracias.